¡Hola Moto! Bienvenidos a Explosión de Manualidades. Hoy estoy por aquí pasando el fin de semana en Deva, en el País Vasco. Hemos visitado el Acuario de San Sebastián, hemos estado también en un agroturismo que se llama Chindurri y Turri. Les dejaré en la cajita de descripción los sitios donde hemos estado por si ustedes quieren venir a conocer. El País Vasco es precioso. Como la mayoría sabe, yo vivo en Bilbao y quería desconectar un poco este fin de semana, así que nos hemos venido para Deva. Y aquí hemos estado pasando unos días espectaculares. Aquí se come bien, se bebe bien y se disfruta de este maravilloso paisaje. Así que cuando ustedes quieran y puedan, véngase para el País Vasco y disfruten, porque aquí está para disfrutar. Esto está para disfrutar. Así que este fin de semana no voy a hacer ninguna manualidad. El vídeo de hoy es compartiéndoles este pequeño paseito. Así que disfruten de las vistas, disfruten del paseo que hemos hecho al Acuario de San Sebastián, que llevo mucho tiempo queriendo ir. Llevo casi 20 años en Bilbao y no había ido nunca. Y mira que estamos a unos 40 minutos, pero hoy ha sido el día. Así que disfruten de este vídeo y vamos allí. El Acuario de San Sebastián es uno de los equipamientos más visitados de Euskadi con 300.000 visitantes al año. Es una visita obligada para todos aquellos que se acerquen a la ciudad de San Sebastián. Está situado en uno de los emplazamientos más pintorescos de la ciudad, el Muelle de San Sebastián, y junto a la parte vieja, con una variada y extensa oferta gastronómica y a pocos minutos del centro de la ciudad. El Acuario de San Sebastián recoge en su emblemático edificio construido en 1928 dos plantas dedicadas al patrimonio marítimo y marino de Guipúzcoa, destacando el esqueleto de una ballena franca, así como una amplia oferta de acuarios dedicados al mar Cantábrico, en los que podrás contemplar más de 200 especies con su famoso túnel de 360 grados, a lo que hay que sumar una amplia variedad de especies tropicales. Sin duda alguna, uno de los mayores atractivos del Acuario de San Sebastián reside en sus más de 31 acuarios dedicados al mar Cantábrico Atlántico y acuarios con temática tropical. Destaca entre todos ellos el gran tanque que denominamos Oceanario, atravesado por un túnel de 360 grados donde podrás contemplar una gran variedad de especies Cantábricas y Atlánticas y los dos tiburones toro, pero además de la indudable espectacularidad de este tanque, más de 1.500.000 litros de agua y más de 40 especies de peces, podrás disfrutar de un recorrido lleno de acuarios en los que podrás contemplar maravillosos invertebrados y muchas más especies que te proporcionarán la justa medida de la biodiversidad que alberga el océano y la importancia de conservarlos. Y para que no se pierda nuestra costumbre de un chistecito en cada vídeo, aquí va uno. ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. Aquí encontramos los caballitos de mar. La verdad que fue un paseo súper divertido. Tenía muchísimo tiempo queriendo ir al acuario y ahora tuvimos la oportunidad de venir a conocerlo y fue una experiencia extraordinaria, les animo a todos si van a venir al país vasco acérquense por aquí, por el acuario de San Sebastián, es una experiencia maravillosa miren qué cosas tan hermosas, las especies son ideales, la paz que se siente es ideal miren qué estrellitas de mar, qué pececitos, la verdad que me lo pasé súper bien el ambiente es súper agradable, el día nos acompañó, hizo un sol maravilloso y eso también ayuda bastante aquí encontramos muchísimos peces, hemos visto los tiburones, hemos visto un montón de cositas espectaculares y la verdad que parece que estás tú dentro de ese acuario, es ideal de verdad que si tienen la oportunidad no la desperdicien, yo les espero por aquí por el país vasco y aquí es donde aparece uno de los tiburones, miren cómo se acerca y cómo pasa por encima de ti es una sensación súper escalofriante de película, es increíble, tienen que vivir esto para que este vídeo no sea muy monótono, les voy a contar un chistecito muy cortito y luego vamos a hablar sobre la investigación del medio marino ¿saben cómo se dice pelo sucio en chino? Chinchampú La Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa tiene una larga trayectoria de investigación que se remonta a más de 100 años, sus líneas de investigación han sido muy diversas todas ellas dedicadas a un mejor conocimiento del medio marino y marítimo y a la preservación del mismo, de hecho la Sociedad de Oceanografía hoy parte integrante de la Fundación, fue la impulsadora de la primera revista oceanográfica de España en la que se publicaron artículos y ensayos de los mejores investigadores de la época en este sentido, una de las líneas de investigación está relacionada con el patrimonio marino y marítimo de nuestro litoral, procurando poner en valor nuestra rica tradición en construcción e historia naval El resultado de estos trabajos han cristalizado en diversos proyectos en los que cabe destacar la publicación dedicada al constructor naval Jerónimo de Aispurúa o a la saga también de constructores navales Los Mutiozábal Por otra parte, junto con la Universidad del País Vasco y Azti la Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa se propone consolidar un eje de investigación marina Neuskadi en la que cada una de las partes, en función de su fortaleza se ocupe de un área panorámica de investigación marina de manera que se optimicen los fondos destinados en momentos claves como el actual Para ello, uno de sus proyectos más ambiciosos es la creación de una gran infraestructura dedicada a la investigación de exhibición de especies pelágicas Este gran proyecto está impulsado por el presidente de la Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa Vicente Zaragueta Una de las especies que más nos llamó la atención fueron estas, las anguilas jardineras Mi espacio preferido en todo el acuario fue este Miren qué especies de pececitos más preciosos Qué colorido Tanto en el ambiente como en los peces Me encantó De pequeña siempre quise tener una pecerita y tener estos peces que hay aquí Así que cuando llegué a esta pecerita yo estaba encantada de la vida De verdad que es una preciosidad A que los peces son preciosos Los colores son ideales Es que parecen de juguete Pues este fue mi preferido ¿Y a ustedes qué les parece? Aquí encontramos a una morena durmiendo Vemos otras variedades de peces espectaculares Nunca antes vistas La verdad que para mí todo esto ha sido nuevo y ha sido una experiencia maravillosa Aquí como ven en este agujerito está durmiendo una morena No tuvimos la oportunidad de verla despierta porque dicen que mide bastante que parece una serpiente y tiene unos dientes increíbles Miren cómo ronca No hubo manera de verla en acción Este recorrido va llegando a su fin Espero que en los comentarios me dejen qué les ha parecido este vídeo Como pudieron observar es un vídeo totalmente diferente de las manualidades compartiéndoles una pequeña partecita de mi fin de semana Espero que les haya gustado igual que a mí que hayan disfrutado igual que yo de este recorrido Muchas gracias por escucharme siempre Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Y si les gusta mi contenido y eres nuevo en este espacio te invito a quedarte ¡Qué belleza! ¡Qué día más espectacular! ¡Qué sol! ¡Qué vegetación hay! ¡Qué árboles! ¡Miren, miren qué bonito! Es un fin de semana espectacular y a mí me encanta disfrutar de la naturaleza Así que aquí estoy en el lugar adecuado Así que ya saben Si les gusta disfrutar de la naturaleza ¡Venganse a el País Vasco! Gracias por escucharme Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Y bye bye!